Únete a la nueva era de Internet con Dacón Fibra. Venga a vernos en Plaza Playilla de la Red Sin Número, en Sanlúcar. La Delegación de Cultura y Fiestas ha decidido, dado el aluvión de peticiones ciudadanas, ampliar el plazo de presentación de los tres concursos previsos para la celebración de la Feria Virtual de la Manzanilla de este año. En ese sentido, aquellos que deseen presentarse a cualquiera de los concursos podrán hacerlo hasta el domingo 25 de mayo. Todas las bases de los concursos anunciados están publicadas en la página web de Cultura del Ayuntamiento de Sanlúcar, para ser consultadas por todos los interesados. Todos los trabajos se enviarán por correo electrónico a culturafiestasanlucarbda.gmail.com Por otra parte, durante este fin de semana se han entregado los cinco premios a los ganadores del concurso Epistolar Carta a los Tres Reyes Malos. Han sido voluntarios de Protección Civil los que han entregado personalmente las recompensas a los escolares.